Bueno, yo creo que la autonomía es algo que está intrínseco en la educación. Es decir, hay a quienes no les conviene y lógicamente por eso le atacan. Pero es consustancial a la universidad. Quizás el alumno no sabe que se está formando como conciencia auténticamente libre, abierta. Pero eso es lo que está propiciando la universidad. Y esto ha hecho que nuestra universidad, pese a que algunas personas dicen que no es cierto, esté catalogada como una de las mejores instituciones de educación superior del país. Gracias. 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 Gracias.